45 camas, 18 consultas de especialidades, 5 quirófanos y 75 años de trayectoria. Hablamos de la clínica del Pilar, situada en el centro de la ciudad y la primera clínica privada de Zaragoza. Actualmente da empleo a 200 trabajadores y en el último año han realizado unos 100.000 actos médicos. Hoy la clínica del Pilar, perteneciente al grupo Laber Hospitales, apuesta por la innovación continua y por una asistencia médica personalizada y sin esperas las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos que tener a los mejores médicos, los mejores profesionales. Entonces los objetivos que hemos tenido tanto a corto como a medio plazo han sido la de dotar a la clínica de los mejores especialistas que hay en la ciudad. A medio plazo, pues a medio plazo es sobre todo crear unidades que sean referencia dentro de la sanidad aragonesa. Es un hospital general médico quirúrgico en el que destacan servicios como urgencias 24 horas y especialidades pediátricas, siendo la única clínica y centro médico en Aragón que dispone de esta unidad. Está formado por especialistas en diferentes partes de la pediatría como endocrinología, neuropediatría, alergología, cardiología o astroenterología pediátrica y es una unidad pionera aquí en Aragón y existe muy poquitas en España y atienden pacientes en el ámbito de las diferentes especialidades. De la clínica del Pilar también destaca su equipo de traumatología que ofrece un tratamiento integral al paciente. Acogida, diagnóstico, exploración... Y a partir de ese momento poder dirigir al paciente hacia un terreno u otro, el terreno de un tratamiento ortopédico, un tratamiento rehabilitador o irnos hacia la línea de un tratamiento quirúrgico, de la menor forma posible que sea, como te diría yo, con una menor agresividad, utilizar las mejores técnicas con las mejores manos y con una experiencia en técnicas mínimamente invasivas, cirugía sin sangre, cirugía sin ingreso, cirugía percutánea. Tras sus 75 años de andadura, la clínica del Pilar apuesta por la innovación continua y la inversión generalizada en técnicas actualizadas y eficaces.